¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y este pedazo de canal de YouTube que da cuenta con más de 8200 traders suscritos, que os conectáis todos los días para ver nuestras sesiones en directo de trading en vivo con cuenta real de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Bienvenidos a todos. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros algo importantísimo que hemos conseguido gracias a los traders de ICB. Y es lo siguiente. Veréis, hemos conseguido cuentas demo para vosotros y cuentas demo de la plataforma que yo uso para hacer trading de acciones americanas. Sabéis que esto es muy difícil, es realmente complicado conseguir cuentas demo con data real, con dato en tiempo real para que podáis hacer daytrading con dato en tiempo real de Wall Street tal y como lo hacemos nosotros con nuestras cuentas reales. Por esto estamos contentos y tenéis muchas ganas de hacer este vídeo porque ahora os voy a contar cómo podéis acceder a estas cuentas demo. Veréis, lo que hemos pensado es lo siguiente. Todos los lunes vamos a hacer un sorteo entre unos candidatos, ¿vale? Y vais a ganar una cuenta, vais a ganar evidentemente el acceso a mi curso gratuito, que eso está en la web, lo podéis hacer ya si queréis. Entonces, en mi curso gratuito en el que explico qué es el daytrading, estrategia de daytrading y cómo se configura la plataforma que yo uso, que es la misma que vas a tener tú, vosotros, si ganáis. En mi curso se explica todo eso perfectamente, ¿vale? Y además también vamos a dar acceso a un vídeo, a un par de vídeos que va a hacer Dani, el argentino, en el que os va a explicar cómo afrontar una sesión de daytrading desde el inicio hasta el fin, cómo buscar acciones activas, cómo hacer una buena gestión de capital de una sesión de daytrading y cómo aplicar una estrategia de una forma rápida y eficaz. Todo esto lo vamos a dar muy condensado porque las cuentas demo que vamos a ofrecer las vais a poder usar durante una semana. El objetivo de que uséis estas cuentas demo es que probéis, os acerquéis al mundo del trading de acciones americanas. Nos habéis pedido muchas cuentas demo, pero no podemos ofrecerlas porque Traenet no las ofrece. Pero ahora sí, tenemos, y es gracias a vosotros, somos muchos en la comunidad y gracias a todos los que somos, somos capaces de conseguir buenos acuerdos y conseguir descuentos y en este caso servicios gratuitos, ¿vale? para nuestra comunidad. Y gracias a vosotros por eso, os agradezco muchísimo que le deis a like a los vídeos, que os suscribáis al canal y que lo compartáis. Cuanto más seamos, más cosas conseguiremos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Muy sencillo, tenéis que hacer unas cosas, unos pasos muy fáciles. El primero, por supuesto, suscribiros a este canal, suscribiros aquí en el botón de suscribiros a este canal. Lo segundo, darle like a este vídeo, le tenéis que dar un like a este vídeo. Y lo tercero, dejar un comentario en este vídeo, dejar un comentario, ¿vale? A continuación, yo os recomiendo que compartáis este vídeo por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por todas las partes que podáis y pidáis a vuestros conocidos y amigos y compañeros que le den a like a vuestro comentario. Sabéis que cada comentario en un vídeo de YouTube puede tener un like, ¿vale? Que se le da con la manito. Bien, es importante que le deis a like a los comentarios porque todos los lunes, repito, todos los lunes durante el directo de Day Trading vamos a hacer el sorteo. Vamos a elegir de forma aleatoria a 10 candidatos, 10 candidatos para las 5 cuentas demos que tenemos preparadas para vosotros. Entonces, en el directo de todos los lunes, en el directo de todos los lunes, vamos a elegir a 10 candidatos. En esa selección aparecerá una lista ordenada, 1, 2, 3, así hasta 10. De esos 10, los 5 comentarios que tengan más like ganarán las cuentas demo, mi curso gratuito que lo tiene ya y el acceso a esos vídeos exclusivos de Dani que os va a hacer para vosotros para ayudaros a arrancar de la mejor forma posible y hacer trading durante esa semana. Por eso es importante que consigáis likes en vuestros comentarios. Si os fijáis, no van a ganar los comentarios que tengan más likes de esos 10 porque la selección de esos 10 es aleatoria. ¿Bien? Es aleatoria. Vamos a hacer una selección de 10 en directo de los 10 comentarios aleatorios. Y de esos 10, los 5 con más like tendrán una cuenta demo. Además, el mismo lunes. Es importante que estéis en el directo. Tenéis que estar conectados en el directo porque anunciaremos esos 5 ganadores, de esos 10, esos 5 con más likes, los anunciaremos en directo y en ese momento tenéis que escribir un email a una dirección que os voy a decir en el directo. Si no os lo hacéis en los minutos siguientes, en los 5 o 10 minutos siguientes, volveré a hacer el sorteo para sortear las que queden disponibles. Es importantísimo que estéis en el directo conectados. En caso de empate de que hayan de esos 10, hayan 6 o 7 con los mismos likes, se va a priorizar el orden que tengan dentro de esos 10. Es decir, si el quinto comentario y el séptimo tienen los mismos likes, va a ganar el quinto comentario. Bien, porque esos 10 van a estar ordenados de forma aleatoria, 10 de forma aleatoria y a la derecha pondrán el número de likes. Buscaremos los 5 con más likes y si hay empate de likes, ganará el orden de esos 10. ¿Vale? Es sencillo, recordad, suscribiros a este canal, darle a like a este vídeo, dejad un comentario en este vídeo y con los enlaces que tenéis aquí debajo, lo he facilitado para eso, aquí debajo en la descripción del vídeo tenéis unos enlaces para WhatsApp, para Telegram y para Twitter y también para Facebook si queréis, pero sobre todo WhatsApp, Telegram y Twitter para que le deis y compartáis de forma automática desde vuestro móvil o vuestro ordenador, este vídeo en WhatsApp, Telegram, Twitter o Facebook si queréis también, ¿vale? Y tenéis que decir, chicos, entrad a este vídeo, buscad mi comentario y dadle a un like. Es importante que le den a like porque así tendréis más probabilidades de que si estáis entre esos 10 candidatos de ser el ganador. Espero que esto os guste, para nosotros ha sido realmente duro y estamos contentos de poder ofreceros esto y lo queremos aprovechar para promocionar el canal a tope. Es importante que tengáis claro una cosa, en una semana no os vais a convertir en un trader profesional, eso desde luego, ya sabéis, pero sí vais a tener la oportunidad de una forma muy eficiente de probar una plataforma de trading con datos en tiempo real, de Wall Street, tal y como los tengo yo en mi plataforma con cuenta real, ¿vale? Vais a tener una cuenta demo con datos reales de Wall Street y vais a poder estar operando en directo en tiempo real con nosotros, vais a poder practicar con nosotros en tiempo real durante una semana. Está francamente bien. Repito, lo vamos a hacer todos los lunes, no solamente uno, sino todos los lunes. Así que tenéis muchas oportunidades de ganar la cuenta demo. La condición importante de los ganadores, ya sabéis que es, bueno, lo digo yo, no tienen que estar suscritos a ningún servicio de TraeNet, esto es importante. Elegiremos esos 10 candidatos, de ahí los 5 ganadores, nos tenéis que escribir un correo y comprobaremos que no estáis suscritos a ningún servicio de TraeNet, nunca os habitao de alta en TraeNet, ¿vale? Es una condición que ellos nos han puesto para captar nuevos clientes, evidentemente, así que, bueno, para captar nuevos suscriptores a sus servicios y nosotros pues lo hemos cumplido. Lo vamos a cumplir y esa es la única condición que ponemos, ¿vale? Recordad, todos los lunes en directo tenéis que estar en el directo porque anunciaremos los ganadores en directo y tenéis que escribir un correo en ese momento. Dejaremos unos minutos, así que tenéis que estar todos los lunes en directo. Dejad las condiciones, os recuerdo que son, suscribiros a este canal, darle un like a este vídeo y dejad un comentario. A partir de ahí, promocionar vuestro comentario con los enlaces que hay aquí de WhatsApp, de Telegram y de Twitter, aquí en la descripción del vídeo, compartirlo y pedir a vuestros amigos, compañeros, que busquen vuestro comentario y denle un like al comentario, ¿vale? El lunes seleccionaremos a 10 candidatos de esos 10. Por orden buscaremos los que tengan más like. En caso de empate prevalecerá el orden del 1 a 10 que nos haya dado el sistema que vamos a usar para hacer el sorteo. Y la única condición es que no estéis dado de alta en ningún servicio de Traenet. Espero que esto parezca interesante. Nosotros estamos muy contentos porque lo hemos podido conseguir. Es muy difícil, bueno, es imposible conseguirlo. Y como os digo, es gracias a vosotros, gracias a la gran comunidad que tenemos, tanto en YouTube como en Discord. Así que estamos bastante contentos de poder ofrecerles esto. Traders, muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros, like, comentario y con los enlaces que tenéis aquí abajo de WhatsApp y Telegram u otros, ¿vale? Da igual, lo podéis escribir vosotros directamente por WhatsApp o Telegram o Twitter o Facebook. Compartir este vídeo para que dejen un like en vuestro comentario. Es importante. Traders, nos vemos en el directo del lunes. Vamos a hacer el sorteo. Y recordad estar en directo porque es importante. Un abrazo muy fuerte, traders. Y espero que esto os guste porque os va a facilitar acercaros al mundo del trading de acciones americanas. Y poder operar en directo con Dani y conmigo todos los días. Un abrazo muy fuerte, traders. Sois los mejores.